¿Sabías que el traje negro de Spider-Man 2 se consideró originalmente para el primer juego? No obstante, los desarrolladores lo descartaron porque sintieron que había demasiada historia detrás de él como para que solo fuera una skin alternativa y que merecía desempeñar un papel más importante en la historia de este Spider-Man. Además, un punto de la trama eliminado del spin-off de Miles Morales era que Miles quería vengarse de Martin Lee, un punto que se convirtió en el foco de su subtrama en este título. Mientras que, como se reveló en el spoiler cast de IGN, la posibilidad de usar los lanzadores de telarañas con Mary Jane está basado en una idea descartada que tenía Insomniac Games para el título original de 2018. Como era de esperarse, Marvel's Spider-Man 2 está hasta la punta del Empire State de referencias, easter eggs y detalles ocultos que pudieron haber pasado desapercibidos por los fans del arácnido. Por lo tanto, aquí te tengo una serie de los mejores datos curiosos del juego. Y no te preocupes que este video está libre de spoilers. Más tarde pienso subir otro video de curiosidades, pero ahora sí con spoilers, el cual podrás ver en cuanto esté listo con el enlace que te dejo por aquí. Sin más preámbulos, comencemos. Como todos saben, en nuestra primera misión debemos vencer a Sandman, y a pesar de lo espectacular que es la pelea, este enfrentamiento pudo haber sido aún más ambicioso, ya que según el director creativo, Brian Intijar, originalmente se planeó que Marco fuese infectado por el simbionte de Venom, pero para nuestra desgracia, esta idea fue descartada del producto final. Después de la devastación que dejó el ataque de Sandman, una buena parte de Nueva York quedó cubierta de arena, y a partir de este momento, verás por toda la ciudad varios carteles de Damage Control, la cual es una empresa ficticia del universo Marvel que se especializa en reparar el daño colateral causado por las peleas entre superhéroes y villanos. En una de las primeras misiones del juego, se le encomienda a Peter la tarea de fotografiar cómo viven los neoyorquinos su vida cotidiana, y la primera foto que debemos tomar es una de dos personas jugando con un frisbee diseñado como el escudo del Capitán América, lo cual refuerza aún más la idea de que los Vengadores forman parte del universo de Insomniac. Ahora solo cabe preguntarnos, ¿Dónde están mientras Nueva York se va a la verga? Por primera vez en esta serie de juegos, podemos visitar la casa de Peter, o mejor dicho, de la tía May, para ser más exacto, en la avenida Amphan número 15 en Queens. Obviamente, esta es una dirección ficticia, pero el nombre y el número no son aleatorios, pues además de ser la misma dirección de la tía May en los cómics, también se trata de una abreviación de Amazing Fantasy número 15, cómic en el que se presenta la primera historia de Spider-Man. Ahora, si entramos a la habitación de Peter, podremos ver otra referencia de las grandes, un póster de Crusher Hogan contra la araña, que, como te habrás imaginado, se trata de la pelea en la que Peter participó con su primer traje. En este juego, finalmente vemos el regreso de Harry, sin embargo, este conmovedor reencuentro es arruinado por un pequeño detalle que presagía su rivalidad con su mejor amigo, pues antes de salir a pasear, Harry le da a Peter una bicicleta roja, como el color de Spider-Man, mientras él se queda con la verde, como el color del alter ego de su padre. Durante el flashback de Peter con Harry, nos arrastramos a través de los ductos de ventilación de la escuela, y en cierto punto, nos encontraremos una mochila suya pegada. Este pequeño diálogo es una referencia irónica a las mochilas que Peter dejó regadas por Nueva York en el primer juego. Durante la misión de los chicos malos del barrio, se hace referencia, en un registro de datos, a la isla ficticia de Madripoor. Si bien, algunos recordarán esta ubicación de la serie de Falcon y el Soldado del Invierno, es más conocida entre los lectores de cómics como la ciudad donde se encuentra Logan la mayor parte del tiempo. Eso sin mencionar que en esta misma misión también se menciona a Trask Industries, la misma compañía encargada de fabricar a los sentinelas que cazan a los mutantes. Y en vista de que la propia Insomniac Games está trabajando en un juego de Wolverine para PlayStation 5, no creo que estas menciones sean meras coincidencias. Más tarde en la trama, podrás ir al parque de Coney Island, que más bien parece un centro de rehabilitación para villanos, pues aquí descubrirás que Misterio y Tombstone se han reformado y tienen sus propios puestos en la feria. Sin embargo, estos no son los únicos villanos presentes en el parque, pues algunas de las otras atracciones aluden a otros rivales de Spider-Man, como la montaña rusa que lleva el mismo nombre que Speed Demon, la rueda de la fortuna que se llama igual que Big Wheel y Hydro Pump que alude a Hydro Man. Que por cierto, si participas en todos los juegos de la feria, podrás recibir un sombrero y unos lentes como recompensa, los cuales llevarás puestos por el resto de tu visita en Coney Island, incluso durante el ataque de los cazadores de Kraven. En la misión Funky, podemos entrar con el Spider-Bot de Miles al Centro Cultural Harlem y ver varios instrumentos musicales dentro del museo, como un piano y un xilófono, pero por si no lo sabías, es posible interactuar con estos si pasas por encima de ellos. Durante la misión principal, te eligió, Peter debe aventurarse en las alcantarillas de la ciudad, y por si no lo notaste, los desarrolladores ocultaron sutilmente el nombre de Insomniac Games en la tapa de la alcantarilla. Ya para acabar con las curiosidades de la trama, durante la exploración del laboratorio secreto en las alcantarillas, es posible encontrar un contenedor vacío con la etiqueta BNM252, y si eres intuitivo, sabrás que este no es cualquier número, pues se trata de una referencia al cómic de Amazing Spider-Man número 52, en el que se presentó por primera vez el traje negro de Spider-Man. Uno de los detalles más pasados por alto en Spider-Man 2, es que a la hora de balancearse, los efectos sonoros de los lanzadores de telaraña de Peter, suenan diferentes a los de Miles. No obstante, existe una mejor forma de viajar por Nueva York que columpiarse o haciendo viaje rápido, y esa es, montando una bicicleta. Si te diriges a este punto en Astoria y presionas el triángulo cerca de la bici, podrás llevártela y montarla hasta cierto punto. Una de las cosas más divertidas que puedes hacer en Spider-Man 2, es hacer trucos mientras te balanceas por Nueva York, pero el mejor de todos es el que puedes hacer si caes en picada como Peter y presionas el joystick izquierdo hacia abajo y el botón de cuadro al mismo tiempo. Si haces esto, Peter sacará un cubo Rubik y comenzará a resolverlo, lo cual podría ser o no un guiño al Spider-Man Noir de Into the Spider-Verse y su fascinación por los cubos Rubik. Peter no es el único que cuenta con una referencia a las películas animadas de Sony, pues si cambias de Peter a Miles cerca del Empire State, el juego transicionará a Miles en la cima del edificio y luego realizará un salto en picada. Por si no era obvio, esto es un homenaje a la escena del salto de fe de Into the Spider-Verse. Una de las mejores cosas de este juego es sin duda la gran variedad de trajes que puedes escoger. Cada skin es única, pero algo que comparten todas es el diseño de las webwings. La única excepción a la regla es el traje de guerras secretas de Peter, pues en lugar de desplegar alas de telaraña, estas son mecánicas. Entre los muchos trajes que puede portar Miles, puedes desbloquear uno inquietantemente familiar llamado el mejor que hay. Obviamente, el diseño de este traje está basado en Wolverine, pero el nombre en sí es un guiño a la icónica frase del superhéroe. Si bien la embajada de Wakanda, localizada en Midtown, ya había hecho acto de presencia en los juegos anteriores, en Spider-Man 2 hay una nueva interacción disponible para esta ubicación. Pues si Miles lleva puesto el traje por siempre, que evidentemente está basado en Black Panther, y presionas el triángulo en la entrada del edificio, podrás realizar el icónico saludo del superhéroe. Aunque tristemente, Peter no puede hacerlo de ninguna manera. Pero de lejos, el traje con el detalle oculto mejor escondido es el traje CT de un nuevo universo, pues debajo de la capa se puede ver la etiqueta de la tienda donde Miles compró el disfraz y un texto que dice, siempre queda, eventualmente. Una referencia al discurso de Stan Lee en la película. Un detalle increíble de los trajes del juego es que estos se van desgastando conforme más daño vayas recibiendo. Este es un dato más que conocido por cualquiera que haya jugado el juego, pero lo que pocos saben es que todos los trajes del juego tienen su propio diseño único tras recibir daño. Hablando de los combates, otro dato conocido es que existe la posibilidad de que Miles se una a las peleas de Peter y viceversa mientras patrullas por la ciudad. Incluso puedes interactuar con el otro Spidey tras finalizar la pelea, y en una de estas interacciones, ambos recrean el famoso meme de los Spiderman señalándose con el dedo. Este es un detalle que ha estado presente desde el primer juego, pero no creo que esté de más mencionarlo, y es que los cohetes que te disparan los enemigos, llevan una inscripción que dice que tienen garantía de matar arañas. Pasándonos a las misiones secundarias, en la primera parte de La Flama, mientras Peter lucha contra unos cultistas, les pregunta que implica la profecía de la que tanto hablan. ¿Cuál es mi profecía? ¿Pelea infinita? ¿Muerte por edificio? ¿Convertirme en una araña humana gigante con seis brazos? Lo curioso aquí, es que esta broma no surge de la nada, pues es un claro guiño a Man Spider o la araña hombre. Como algunos ya saben, en Spiderman Miles Morales, tras terminar la misión El Gato al Agua, podías desbloquear la mejor skin del juego, y para nuestra suerte, el traje con el gato volvió en Spiderman 2. Pero si llevas puesta esta skin durante la misión Bebop y vas a hablar con Teo, el dueño original del menino, Spiderman, el gato, estará junto a él y no reaparecerá en tu mochila hasta que continúes con la misión. Que por cierto, ¿sabías que si llevas este traje equipado durante las peleas, Spiderman, el gato, así como en el spin-off de Miles, se unirá a ti durante los remates? Lamentablemente, debido a que Miles ahora cuenta con más finishers que en su juego, las posibilidades de que te salgan estas animaciones son bajas, pero nunca nulas. Una de las fotografías que debes tomar para completar tu sesión de fotos es una de estas botargas, una del gato de la bodega de Teo y la otra de su tienda rival. Lo interesante aquí, es que los actores de voz en inglés para estos personajes son Nathan Fillion, mejor conocido por su papel en Firefly, y Alan Tudyk, quien ha interpretado a varios personajes de Disney. Posiblemente el neoyorquino promedio más famoso del primer juego es este Spiderman sin camisa de la fiesta de Halloween. ¿Y qué crees? La popularidad de este tipo fue tal que volvió para Spiderman 2, junto con otro Spiderman sin camisa con la máscara de Miles. Y por si te lo preguntabas, puedes encontrar a este par en una azotea del Upper West Side y forman parte de la misión de fotografías. En otra de las misiones secundarias, debes encontrar a los 42 Spider-Bots repartidos por toda Nueva York. Lo interesante aquí, es que cada uno de ellos hace referencia a un personaje de Spiderman, ya sea de los cómics, de las películas o del juego, como el Spider-Bot de Spider-Woman, el de Penny Parker, el de Scorpion y, mi favorito personal, el de JJ Jameson. Sin entrar en detalles por cuestión de spoilers, al final de la misión Objetivos sin identificar, debemos entrar a este lujoso departamento, y si te acercas al piano, podrás escuchar el tema de apertura de Spiderman Web of Shadows. Durante la misión de ayuda fotográfica, deberás ayudar a una novata a impulsar su carrera con una foto. Ella te cuenta que su mayor inspiración fue la primera fotografía que Peter Parker le tomó a Spiderman para el Daily Bugle. Y por si no te has dado cuenta aún, esta fotografía es una recreación de la portada de Amazing Fantasy número 15. En la trilogía de Spiderman de Tobey Maguire, se utilizó el edificio Flatiron para establecer el Daily Bugle. Y la razón por la que menciono esto, es porque en la misma misión de ayuda fotográfica, durante el flashback de Peter, se puede apreciar el mismo edificio del diario Clarín, que apareció en las películas de Sam Raimi. Ahora, durante la misión secundaria de Howard, en la que debes llevar a sus palomas a dar un paseo, si realizas un giro en pleno vuelo, Peter, dirá lo siguiente. Una obvia alusión a la icónica frase de Star Fox. Uno de los easter eggs más famosos del primer juego fue el cine con el letrero que decía Maddie, te casarías conmigo, que fue incluido por los desarrolladores para ayudarle a un fan a proponerle matrimonio a su novia Maddie. Tristemente, la pareja terminó separándose, y si vuelves a esta misma ubicación en Spiderman 2, ya no estará el cine y en su lugar habrá una clínica para tratar corazones rotos. Afortunadamente, algunos de los lugares más famosos de los títulos anteriores sí volvieron para esta entrega, como por ejemplo, la estatua de Lock Joe en el extremo sur de Manhattan, la estatua conmemorativa de Stan Lee en el distrito Upper West Side, la Torre de los Vengadores en el distrito Upper East Side, la agencia de detectives de Jessica Jones ubicada en Hell's Kitchen y claro, el santuario de Doctor Strange que forma parte de la trama principal y que, por cuestión de spoilers, no puedo hablar más al respecto. En los juegos anteriores también era posible encontrar la placa de Nelson y Murdoch en uno de los edificios de Hell's Kitchen. Y por si te falla la memoria, Murdoch se refiere a Matt Murdoch, mejor conocido como Daredevil, y Nelson se refiere al mejor personaje de la serie de Netflix. Curiosamente, en Spiderman 2, la placa seguía en el mismo lugar, pero sin el texto, implicando que se habían mudado a otro lugar. Afortunadamente, Insomniac ya devolvió la placa a su estado original en la última actualización del juego. Claro, estas menciones ya existían en las entregas pasadas, pero algo que, creo yo, no se había incluido hasta ahora es el edificio Baxter en el extremo suroeste de Central Park. Para quienes no lo sepan, el edificio Baxter es donde se encuentra la base de los cuatro fantásticos. Y si quieres más pruebas de que la primera familia de Marvel existe en este universo, solo debes dirigirte al techo del edificio para ver el icónico logo del grupo recién pintado. Otro buen detalle del juego es que, si te diriges al puente de Brooklyn, verás que está siendo reconstruido. Esto es un guiño a los eventos de Spiderman Miles Morales, en el que el puente fue destruido tras la pelea de Miles contra Tinkerer. Como era de esperarse, Spiderman 2 tiene su buena dosis de trofeos. Pero el más secreto y raro de todos, llamado home run, consiste en ir al estadio de béisbol en Coney Island y hacer un home run. E independientemente de si escoges a Miles o a Peter para esto, ambos tienen un diálogo particular si consigues el trofeo. Por si ya terminaste la historia y las misiones adicionales del juego, te alegrarás saber que aún hay mucho que hacer en Nueva York. ¿Cómo involucrarte en los diferentes eventos aleatorios que el juego tiene para ti? Ya sea concediéndole una entrevista a esta reportera, participar en una sesión de yoga y ayudar a una pobre alma en pena que se quedó atrapada en un baño público. Sabes, mentí al inicio del video, pues no está totalmente libre de spoilers. Pero te juro que por eso guardé este último dato para el final. Aún así, si no quieres arruinarte el juego, salta al minuto que ves en pantalla. ¿Listos? Muy bien, sigamos. El modo fotografía, como todos saben, es una excelente herramienta para tomarles fotos a los Spiderman y ponerlos a hacer toda clase de poses. Sin embargo, algo que no todos saben es que puedes usar este mismo modo con los otros personajes jugables del título, como Mary Jane, Hailey, la amiga de Miles y por supuesto, Venom. Y bueno, eso fue todo por hoy. Espero este video te haya gustado o te haya parecido informativo. Pero dime, ¿Qué otro dato curioso conoces tú de Spiderman 2? O bien, ¿Cuál fue tu dato favorito de este video? Házmelo saber en la caja de abajo. Y sin más que decir, mis estimados y mis estimadas, nos vemos en la próxima. Chao.